¡Hey muñecas! Hoy es el día del lanzamiento de Pronelli, Dios mío, ya no puedo creerlo. Es increíble, llegó el día, estoy así como que ansiosa, un poquito nerviosa, me asaltan pensamientos de que y si no me compran, y si la gente nada más entra a la página pero no termina comprando nada. Ustedes saben, como que yo pienso, me está bendita por tiene la puerta, pues van a tener que ponerlas, miren, voy a ponerlas así aquí arriba, para entonces poder abrir aquí la puerta y que me dejen la mayor claridad posible. En fin, como les decía, como que deben ser tan pensamientos, como que uno se acostumbra a pensar de que no te pueden pasar cosas buenas, de que quizás no eres tan merecedora, y como que uno ve algo lejano y un poquito increíble, de que esas grandes historias de cosas buenas que le pasa a otra gente, como que te llegue a pasar a ti. Y ustedes saben también un poquito la influencia de haber estado dentro de los testigos de yoga, que ahí te acostumbran a no esperar o a no aspirar a mucho, a no querer muchas cosas en esta vida, sino más bien como estar siempre como con una vida sencilla y tener pensamientos sencillos y todo así. Entonces no sé si es un poquito influencia tal vez de eso, creo que es cosa de los dos, como que uno... Parece increíble como que cosas buenas te pasen, pero, quise hoy bloguear, tenía días que no blogueaba. En esta semana, Dios mío, los motores que no faltan. Déjenme enseñarles como está. Miren, la perrita de enfrente está de nuevo en calor y ese perro está desesperado. Yo odio cuando Rayo se pone así de necio, ¿verdad, niño? Era, mamón, oye, tú lo sabes que es así, ¿verdad que sí? Eres un necio cuando esa perrita está en calor. La otra noche, antes de anoche, hasta se me escapó el bendito loco ese, porque yo abrí la puerta para llevarlo donde para mí. Estaba allá arriba en el plato, en el techo. Él estaba gritando, como que él sabía que para mí estaba apoyando. Pues salió disparado y no quería entrar el bendito loco ese. Entonces él les decía que desde el martes estoy así, bien enfocada, casi 100% en las cosas que él se me va a comprar de mí. Por ejemplo, el martes tomé las fotografías a mi querida modelo Eliana. Ella no es modelo de profesión, pero yo creo que lo hizo bastante bien. Como quizás ustedes habrán ya podido apreciar a esta altura, porque cuando vean este vlog ya la página estará lanzada. Y no tuve que decirle tanto qué hacer, solamente le decía si la quería de pie o si que se sentara. Pizabas como mucho que se pusiera la mano acá, pero casi todas las poses las hizo ella solita. Sin yo tener que embromar mucho. Entonces eso me gustó. Creo que va a seguir siendo mi modelo por mucho tiempo. Además de que creo que también luce muy bien la ropa. En fin, el martes hice eso, en la mañana. Entonces en la tarde no recuerdo qué hice, pero... Ah, sí creo que me guste editar fotos y terminé de editarlas el miércoles. Yo creía que no me iba a tomar tanto tiempo editarlas, pero... La verdad es que sí, cuando son mías las fotos y por lo visto como es para esto, me tomé mi tiempo. Y ya el miércoles en la noche terminé de subirlas al sitio y ya estaba súper emocionada como se veía en la página. Porque ya ves la página como algo real, como que ya parece una tienda en línea. Ayer me la pasé arreglando cosas técnicas, por ejemplo, de la campaña de los correos. Que por cierto, se los envíe el miércoles. Ah, miren, algunos de ustedes me dijeron que no recibieron el correo, aunque yo les avisé por Instagram en caso de que no lo leyeran. Es porque si quizás no lo recibieron, quizás está en la carpeta de spam, en la de no deseado, correo no deseado. O tú no estuviste de acuerdo a la hora de dejar tu correo, porque hay que hacer doble verificación. Porque es como algo de un poquito legal. Si una persona recibe correos sin quizás haber estado de acuerdo antes, entonces esa persona tiene derecho incluso a tomar alguna acción. Entonces, ay, ¿cuánto entonces yo digo? Es por eso que se debe hacer una doble verificación y que tú estés de acuerdo. Si no estuviste de acuerdo y nada más te dejaste tu correo, pero no hiciste el segundo paso de estar de acuerdo que quieres recibir promociones, entonces las promociones no te van a llegar. En fin, estuve en eso y hoy ya es el lanzamiento. Yo quiero grabarles todo el proceso, toda la emoción, todas las cosas. En esta semana no he hecho nada de ejercicio. Yo creo que es más por aragana día que por otra cosa. Pero ahora tengo hambre. Tengo que ver qué me preparo. Y ya yo hasta aquí. Miren, ya se me sentó al lado. Miren, miren cómo es que está. Ay, chumbo, miren. ¿Qué fue, niño? Él está loco por salir, pero yo no te voy a sacar porque te pones de necio con la perrita esa desde que viene. Porque la primera vez que lo voy a poner en ese papo y le pones en la nalguita para que la hueles. ¿Qué fue, mamón? ¿Qué fue, niño? ¿Qué fue? Hasta gripe te dio. Tú ves, tú ves lo que te da a ti. ¿Qué fue, bebé? ¿Qué es lo que le pasa al niño, eh? ¿Qué es lo que le pasa al bebé de la casa? Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Dime, mamón. ¿Qué fue, mi amor? ¿Qué fue, bebé? ¿Qué fue, mamá? Ay, yo mío. Te no gripe yo, machacha. No me blome. Estoy jato de estar aquí a mi techo metido. ¿Qué fue, mi amor? ¿Qué fue? Él qué. ¿Qué fue, niño? Él qué. ¿Te estás quejando? ¿Qué es lo que tú quieres? Él qué. Dime. Cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo. ¿Qué fue, bebé? ¿Qué fue, bebé? Él, niño. Amor. Dile a las muñecas. ¿Qué es lo que tú quieres? Bueno, se puso tímido. Oigan, yo tengo unas hampares. Son como las ocho y pico de la mañana. Son las ocho y media de la mañana. Y tengo unas hampares. Y aquí, yo no sé, como que no hay algo que se me antoje del celular. Déjenme ver si me pongo a hacer algo en la computadora. Porque tengo una lista de las cosas que tengo que hacer. Déjenme ver. Porque esta lista yo la vengo haciendo desde miércoles y no termino de hacerla completa. Miren, hoy tengo que tomar más fotos. Ahorita les voy a mostrar de qué es mensaje para alguien. Crear más historias para el Instagram de Franelli. Que son historias que yo quiero poner cuando ya se haya lanzado la página. Entonces, como son varias historias, las quiero hacer antes. Y si no, nada más tengo que subirlas. Tengo, bueno, bloguear. Estoy blogueando. Crear correo de apertura. Así que quiero mandarles un correo a ustedes cerca de la hora. O ya a la misma hora en que se ha lanzado la página. Como recordatorio de que ya estamos en vivo. Y no sé qué, vayan a verla. Y crear anuncios. Quiero crear un anuncio de Facebook por si acaso. Me quiero poner, si veo como que no hay mucho movimiento en la página. Como que la gente no está comprando mucho. Lanzar un anuncio el sábado. Para que más personas puedan ver la página. Y quizás salirme a comprar. Ay, que pasó alguien por ahí. Como que me llamó la atención. Ahorita seguimos. Bueno muñecas, déjenme compartirles estos productos. Así brevemente que me llegaron. Quizás les interese. No sé, miren. Y disculpen mis uñas que están hechos un asco. Porque se ha ido todo el esmalte. Pero la primera que les voy a mostrar es esta base. Si ven que está oscurita el color. Es porque yo la pedí para la muchacha que me sirvió de modelo. Porque ella es así morenita. Entonces les digo. Fui yo que la maquillé. Este es de esta marca. Que en la caja se ve mejor. Uy, miren. Ahí estoy yo. Entonces, sí. Dice que dura 24 horas. Es bastante buena. Porque si ven las fotos de mi modelo. En la página de mi tienda. Verán que no se ve como demasiado clara. No tiene protector solar. Lo que ayuda para las fotos. Porque cuando no se tiene protector solar. Como que las fotos quedan. La piel le queda demasiado clara. Como si le hubieran dado un pantallazo a una cara a esta persona. Sí. Dicen que es de larga duración. 24 horas. Ya les dije. Pero sí. Se las recomiendo. Y creo que tiene un precio bastante bueno y económico. También estos productos de Fresh Sugar. Que les digo. Para los labios. Esta marca se ha convertido en mi favorita. Aumenta los labios. Yo se los he enseñado en otros videos. Así que saben muy bien que a mí me encanta esta marca. Desde que yo veo que lo ponen en Octoly. De una vez lo pido. Porque ya se me está acabando uno. De una vez pido el otro para tenerlo. Entonces son muy pero muy pero muy buenos para aumentar los labios. Sobre todo con este calor infernal. Que ahora mismo está haciendo mi país. Y también este retinol. Que yo nunca he utilizado este tipo de productos. Pero según he visto dicen que es muy bueno para mantener la juventud. Y ustedes saben las arrugas que vienen con los añitos. Y ya es necesaria. Bendito motor de la cebolla. Entonces les decía. Que si este es de la marca número 7. Así se llama la marca. Cuando ya lo esté utilizando. Tengo unos días utilizándolo. En uno de mis blogs. Entonces les cuento que tal me parece. Pero ya ahí tienen una opción. Para algunos productitos. Les voy a dejar los links de cada uno de ellos. Aquí debajo en la cajita de información. Por si les interesa. Miren estoy aquí revisando. Dando los últimos toques a los productos. Ver que la descripción esté todo bien. Que tenga especialmente esto. La composición de la tela. Que tenga los espacios adecuados. No sé pero a mí me gustan las cosas bien hechas. De hecho estaba mirando las palgas. Esta es la palga. La palga. No sé si llamo. Pero eso todavía no me sé bien. La de hecho. La de hecho. Me había fijado que no había puesto la composición de la tela. Entonces la busqué. Para ver de qué está hecha. Aclararles también que tiene un forro. Porque me fijé que tampoco en la descripción no había dicho eso. Le tiene forro. Y también de qué está hecho por supuesto el forro. Creo que voy a sacar a rayo ahora para siempre. Pero pobrecito está ahí sentado al lado mío. Haciendo una presión psicológica para cruzar. Pero si prácticamente no he hecho nada de lo que tengo que hacer hoy. Porque como les leí la lista. Tengo varias cositas que hacer. Entonces. Si estaba mirando videos. De cómo tener fotografías óptimas para chupifar. Porque la verdad es que. No estoy muy contenta con la plantilla que estoy utilizando ahora. Aunque hace su trabajo. Es una plantilla gratuita. Y tiene sus limitaciones. Entonces mi deseo es con. Después de que se venda toda esta ropa. Invertir. Aparte de invertir en más ropa. También. Es decir. Invertir en otra plantilla. Que ya sí que cuesta su dinero ahí en Shopify. Pero es mucho mejor. Las fotografías la presenta más grande. Tienen mejores herramientas. Es una plantilla como la que yo quería. Yo tengo incluso escogida la que quiero. Entonces esa creo que va a ser una de mis próximas inversiones. Además que por supuesto. De comprar más ropa y más estilos. Para que tengan más variedad. En la tienda. Déjenme ir a sacar a rayo. Por eso esto está ahí. Que da pena. Parece un méndigo. Unimosnero el pobre parece. Pero no es mi siniestro. Te moviste mi amor. Justamente cuando yo te iba a captar. ¿Verdad? ¿Quieres salir tú bebé? Ya que sí vamos a sacarte. Entonces miren. Esta es mi comida. Vineíto verde con espagueti. Los vineíto están así de aprieto. Muñecas. Porque a mí se me estaban pasando. Se me estaban ahí zancuchando de más. Y quedaron así como con ese color medio extraño. Pero tengo un hambre. Que me siento nerviosa. Ok muñecas. Miren ya comí. Y estaba trabajando. Desde antes de comer en realidad. Estaba trabajando en este anuncio. Pero miren. Este es el resultado. No van a escuchar. Tiene música de fondo. Pero no la van a escuchar por supuesto. Porque ya tengo los audífonos conectados. Entonces. Como les había dicho. Este es el anuncio que yo quería preparar. Para Facebook e Instagram. Especialmente para Instagram. En caso de que vea las ventas un poquito lentas hoy. Pero fíjense. No es por nada. Pero creo que me quedó bastante chévere. Entonces déjenme borrar. Esta parte de acá. Dejame ver. Crear anuncio. Ya esa la hice. Solo me quedan. ¿Cuáles cosas por hacer? Tomar las fotos. Y crear las historias. Que quiero poner ahorita en el Instagram de la tienda. Como una hora antes de que vaya a poner la página pública. Para ir como que avisándoles a ustedes. También. ¿A qué hora voy a enviar los correos? Creo que dentro de una hora más o menos. Una o dos horas antes del lanzamiento de la página. O. No mentira. Esto se envía ya a la misma hora del lanzamiento de la página. O quizás una hora después. Más o menos. Para que ustedes sepan que ya pueden estar. Cambiéndose ahí. Ahora sí llegó el paquete que era. Porque ahorita llegó otro paquete. Yo creía que era de tirarle con carne. Y luego está polido. Yo qué sé esta vaina. Qué mara que llegó ahí. Entonces miren. Ahora sí llegó la cortadora. Con la que voy a hacer las etiquetas. Vamos a ver qué tal es. Entonces miren. Esto es lo que estábamos esperando. Ahora lo vamos a probar. A ver qué tal. Se supone que tiene que cortar circulitos de este tamaño. Para hacer las etiquetas que necesitamos. En echarle la ropa. Y como yo también estoy trabajando allí con. Los de los correos. Las historias y todo esto. Aquí está mi hermana. Haciendo las fotos. Las fotos de esas que son como layout. Para que después podamos utilizarla. Tanto en la página de la tienda. Como Instagram. Sobre todo en Instagram. Yo creo que la vamos a utilizar para las historias y el feed. Y miren. El pequeño desastre que hay ahí. Es esta cámara. Para que vean. No hay forma. No hay forma. Bendito motor. Que siempre tienen que salir en toda. Estúpido motor. Oigan. Esto no es una cosa de nada más. Apuntar la cámara y tirar. Miren. Uno pasa trabajito en esto. ¿Verdad que sí? Bueno muñecas. A ver si ya está llegando la hora de la verdad. Faltan cuatro minutos. Para poner en vivo la página. Y hasta ahora me dice que hay un solo visitante. Entonces inmediatamente yo la pongo en vivo. Pienso enviarles el correo de recordatorio. Para que así estén más pendiente. Y se acuerden de que hoy es que abrimos la tienda de Franelli. A ti ya les voy a mostrar en unos minutos cuando yo le quite el password. Para ver cuántas personas quizá van entrando. Estas son las cinco muñecas. Vamos a quitarle la contraseña a la tienda. En dios. Son motores que no me dan en paz. Vamos a ver. Contrasena. Ok. Y ya listo. La tienda está en vivo. Trato de entrar a ver si se ve. Con la dirección. Ahora déjame postearlo en las historias. Para que sepan que ya está en vivo. En las historias del Instagram de la tienda. Se ve. Vamos a ver las visitas en vivo. Hay dos personas. Era tú una de hoy. Mira que chula. Eso es lo que yo voy a poner. Avisando que ya está. Mire. Por si no la vieron. Los colores le quedan muy chéveres. Y ya listo. Si a esta altura tú no has ido a la tienda. Ve a verla. Para ver si quizás queda algo. Pero déjame mostrarles. Las personas ahora mismo. Pero una de ellas. ¿Puedo grabar esta otra? No, yo no sé. No, yo no sé. Déjame ver. No, yo no sé. Ok. Dice que hasta ahora hay dos personas. En el día de hoy en total habían entrado 31. Y hasta ahora hay dos. Ahora hay tres. Hoy también viene el correo. Lo que pasa es que yo lo veo para yo ver que realmente lo correo le llegue a ustedes. Porque yo no confío. Aunque dicen que sí, por supuesto. Porque yo no confío. Hasta ahora todavía no han hecho ningún pedido. Pero por lo menos hay tres personas mirando. ¿Y a ti no te llegó el correo? Es que a ti no te ha visto. Ah, mira. Sí, porque dice que ya se enviaron todo. No te voy a ganar otra mi avisa. Y ya han pasado siete minutos y hay diez personas adentro todavía. Bueno, se salió una. Todavía no hay ningún pedido. Ahora lo que voy a hacer es publicar algunas historias acerca de los artículos para que ustedes vayan mirándolas. Ok, miren. Son casi las diez de la noche. Y ahora mismo hay dos personas en la página de la tienda. Y una persona que según dice aquí acaba de agregar un artículo al carrito. En realidad en todo lo que va ahora mismo. Esperen, les voy a mostrarles algo acá. Me dice que han habido diez visitas por lo menos al carrito. Personas que quizás lo han agregado al carrito. Y tres más o tres quizás de esas diez que han llegado hasta la página de pago. Entonces, no estoy segura, pero entre los correos de marketing que yo he visto. Digo, entre los videos de marketing que yo he visto. Es que me hablaron ahí en WhatsApp. He visto que una de las cosas que a las personas no les gusta encontrar en el carrito es como otros cargos. Entonces, creo que una de las cosas que he hecho que las personas se devuelvan es ver que se les va a cargar por el envío. Entonces, mi hermana y yo estamos analizando la posibilidad de quitar el envío. De que sea totalmente gratis. Y así las personas entonces la tienen mucho más fácil a la hora de comprar. De hecho, esa era una de mis ideas desde que empecé a planear todo esto de lanzar a Pranelly hace unos meses. Pero al final dije, las personas quizás están acostumbradas a pagar envío. Pero creo que voy a volver a mi idea original de que el envío sea totalmente gratis. No importa la cantidad de cosas que compren las personas en República Dominicana. Que sea gratis en todas las provincias, en todas partes. Bueno, ya me enredé. Yo me río. Dios mío, lo que tengo ya que es el celular. Porque este bombillo como que es más anémico cualquiera de los bombillos que les viene a casa. En fin. Ya son las 12 de la medianoche. Hoy ya es sabado en realidad. No hubo ninguna venta. Sí hubo muchas personas que entraron. Y aquí en República Dominicana nada más hubo creo que casi 200 personas que entraron. Algunas llegaron como les mostré hasta el área del carrito. Incluso llegaron hasta el área de pago. Entonces yo me imagino como que están tanteando de qué trata esta página aquí en República Dominicana. Porque hasta donde yo sé ese tipo de páginas no funcionan aquí. Bueno, sí hay tiendas en línea ahora mismo aquí en República Dominicana. En realidad hay muy pocas en comparación a otros países. Y las que hay son casi siempre de dos estilos. Las que he encontrado. Algunas son del estilo muy sexy. Y de estas mujeres muy culonas. Y con la cintura así. Ustedes saben, un estilo muy sexy. Entonces el otro estilo. Son estilos muy marcados. Como que no haya algún intermedio que tú puedas encontrar. Y el otro estilo que he visto de las otras tiendas. De las pocas tiendas en línea que hay aquí en mi país. Es como un estilo más de señora que siempre está lista para salir a un compromiso muy serio. Es lo que yo le digo a mi hermana. Bueno, es como esta ropa que tú dices, guau, pero es como para siempre, siempre estar arreglada. Es muy formal. A eso me refiero. Entonces yo quiero ofrecer aquí en República Dominicana un estilo un poquito más casual. Que tú le puedas poner tu toque para personalizarlo. Para ponerlo quizá un poquito más de salida formal. Porque se puede. También se puede utilizar de manera relajada. Como que no es un estilo muy marcado. Está así como en el medio. Y además, no es por nada, pero mi página está muy bien. A pesar de que es una plantilla que yo no amo demasiado. Pero trate de hacer lo mejor que pude. De describir muy bien los productos de una manera diferente. He visto que en la mayoría de las páginas que encuentro aquí en el país. En algunas lo describen. En muy pocas. Y en la mayoría no describen ni pío. Ni siquiera dicen de qué está hecho el artículo. El tipo de tela. Entonces, la que lo describen, lo describen de una manera muy general. Como hacen casi todas las tiendas. Entonces yo estoy tratando de sobresalir un poquito en eso. Primero, de preocuparme por describir bien el artículo. Y segundo, de hacerlo de una manera un poquito menos general. Como más apartada de lo que casi siempre las tiendas hacen. Entonces, es que mami está dormida y como cree que se movió. Entonces, tengo que hablar más bajito para que ella me escuche y no se vaya a despertar. Porque de una manera tiene que trabajar. Tiene que levantarse muy temprano. Entonces sí, vamos a ir despacito. No les voy a negar que yo tenía mis expectativas muy, pero muy altas. Creía que quizás el primer día iba, no sé, a vender muchísimo. Pero así es todo negocio. Esa es la realidad. Que todo empieza despacio. Entonces, aunque sí me sentí un poquito desilusionada. De que no se llenaran esas expectativas que tenía. Que ni siquiera hice una sola venta. De todas maneras, yo misma me animo. Y sé que esto va despacito. No es algo que voy a abandonar inmediatamente. Y entonces ustedes van a ir viviendo toda esta experiencia, por supuesto, conmigo a través del canal. Así que ya saben. Muchísimas gracias por mirar y nos vemos en el próximo vlog. ¡Ay, muñeca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!